¡Suscríbete al canal! Club Deportivo Amarillo, lucha como un campeón, blanco y ajuso sus colores, que llevamos con amor. Club Deportivo Amarillo, todo suelta y todo dolor, a la afición que tenemos no podemos defraudar. Todos ellos nos apoyan, con fuerza para ganar. Hemos nacido hace poco, y queremos demostrar, y aunque se mostre un pequeño, en la cumbre hemos de estar. Un Deportivo Amarillo, orgullo de su afición. Un Deportivo Amarillo, lucha como un campeón, blanco y ajuso sus colores, que llevamos con amor. Club Deportivo Amarillo, todo suelta y todo dolor. Club Deportivo Amarillo, todo suelta y todo dolor. ¡A León, a León, el maliño campeón!